Bueno, el domingo pasado todos quedamos enamoradas, las mujeres, el novio de Lizzy Tagliani, sé que me estás mirando, Lizzy, muy lindo tu novio, pero no me gustan tan jóvenes para mí, así que te lo dejo. Bueno, escúchame, estábamos todos muy contentos, emocionada, ella presentando a su novio, que realmente es un chico muy buen mozo, hace todas las cosas de mantenimiento, muy bien, a las 48 horas estalló todo que se habían separado, vamos al informe. ¿Hay fisuras en la pareja ya a esta altura? No, no hay, yo estoy muy angustiada por todos los comentarios y todas las cosas y me hacen muy mal. Todo muy rápido en esta pareja, apenas 48 horas habían pasado de que ella lo presentara en sociedad, dijo, el romance se terminó, ¿por qué? Por los comentarios en las redes sociales. Me mandó unos mensajitos como diciendo, che, no te quiero lastimar. Pareciera que no tengo la posibilidad de conocer un pibe solo porque está bueno y es más joven. Se sintió mal porque, por los comentarios en las redes sociales, se sintió, qué sé yo, discriminada, calculo yo. Escuché tantas barbaridades que me siento una estupia, ¿entendés? ¿Cómo puede ser que no pueda mostrarse con alguien, con alguien lindo como yo? Ni él tiene por qué estar soportando toda esa situación de todas esas cosas que se dicen, ni yo pasar por esto porque no me lo merezco. Pero anoche lo invitó y fueron al teatro. Fantástico, muy bien, divino. Mañana lagramos todos. Me parece que esta preparación duró muy poquito a la noche. A los besos en el teatro. Vas a seguir, obviamente. Estamos re bien. Qué es Lizzie cara a cara con su novio si se había peleado. No, pero hicieron un programa especial. Se reconcilió. Pasás, Leo, ¿pasás? Decid emocionado. No se hagan hacer informe al teatro. Están los pibes editando tres horas. Se pedió Lizzie italiana y el día siguiente a los besitos. No, le dijimos que se tenía. Que te joda. Bueno, muy bien. De todo el informe, lo que yo no puedo creer, ni mis ojos, ni mis oídos, esa santo viazante presentó la noticia. Se ayer no, santo. Muy gracioso. Muy bien, santo. Te mando un beso grande que cada vez que sonreís el corazón me late, porque es muy serio para mi gusto. Sí, claro. Muy serio. Pero un maestro de periodismo. Bueno. Bueno, hay que retomar el tema este, ¿no? Anunció la pareja el domingo, felices, los vemos contentos. Al otro día se separa por la cantidad de mensajes que dice el de Twitter. Sí, pero fueron terribles. Exactamente. Terribles lo que le dicen. Bueno, ¿y qué es lo que enseñamos? Nosotros sugerimos. No hay que darle tanta importancia. Bueno, yo hablé con ella. Yo también. Y dije, ¿por qué pones tanta carga en lo que te dice la gente? Gente que no conoces, gente que no sabe nada de tu vida. Entonces ella me decía, no me molesta tanto lo que me dicen a mí, sino a él. Como que él es un ventajero, ¿no? Que está saliendo con ella. Porque aparentemente este hombre anduvo por varios programas. Sí. Entonces le dicen a ella. Que ella lo sabía, dijo. Claro, le dicen a ella esto. Entonces me dice, tantos hombres que tuve que nadie se enteró. Le digo, bueno, tonta, viví para vos. Le digo, y dejá de promocionar lo que tenés. Bueno, pero en realidad ella siempre lo tuvo, lo preservó a él. De hecho, el día de su cumpleaños, ella no quería darle besos. Y él se moría de ganas y la abrazaba. Y como ella sabía que había mucha prensa también, no quería exponerlo. Por eso también como que trató de preservarlo. Y esta cosa que después ella se libere y diga, bueno, me siento en el living de Susana Jiménez, lo muestro. Y ver toda la repercusión que llevó y le hizo mal. De hecho, yo también hablé con ella. Dice que tenía como una especie de angustia mezclada con, no sé. Bueno, el cierre, el pase del programa entre, creo que es Morfi el que la dejó a ella. El pase se fue muy angustiante. Porque en honor a la verdad... Tremendo, pobre. Y quizás también una mezcla de intuición. Ella es muy intuitiva. Entonces, quizás trató como de ponerle un freno. Vienen de experiencias feas, ¿no? Vienen de experiencias feas. Porque el primer novio, el saxofonista con el que vivió 11 años, que se había perdeado y volvió. Y después el otro chico que, bueno, le usaba así la ropa. Le quitaba la ropa y se la... Ah, sí, ¿se acuerdan? Que chocó y todo. Se la pasó muy mal. La trascendencia en las redes sociales y demás. Evidentemente, si no lo sabés manejar, te pega acá. Ella estaba en Mar del Plata y estaba encima muy lejos de su pareja. Y en ese momento estaba ocupando la casa. Terrible, terrible. Bueno, vamos. La fuimos a buscar a Lizy. Y esto nos dijo. ¿Qué dijo Lizy? Hoy te reconcilié. Sí, me reconcilié. El mismo día me peleé y me reconcilié. ¿Y por qué la pelea? ¿Qué pasó? ¿Recapacitaste? No, no me había peleado. Yo lo quería dejar porque sentía que decía muchas cosas feas y me daba tristeza. ¿Por lo que decía la gente en las redes, eso? Sí, en general. Porque sentía que lo juzgaban demasiado. Y digo, le estoy c***o la vida. Y después me di cuenta que lo que me dijo él. Vino a mi casa y me dijo, Lizy, eso es un problema mío. Si vos te vas a preocupar por lo que dice la gente. Lo tengo que solucionar yo porque dicen de mí, no de vos. Con él entonces no pasó nada. Fue por la gente y después ya las actitudes que tuvieron las tomaste mejor. O sea, una vez que te reconciliaste hay buena aceptación de la gente. Sí, hablamos y hoy estuvimos hablando todo en el programa. Y eso fue buenísimo, fue sanador. Me sentía moria con Castiglione. Separándote. Separándome y reconciliándome en vivo. No, me reconcilié en vivo. Ya me había reconciliado ayer a la tarde y fui a la gala de cabaret. Y todo, así que bárbaro. ¿Y ahora cómo están? ¿Siguen juntos? Seguimos juntos y si Dios quiere, lo que dure. ¿Se ríen de lo que pasó? No, yo no me da mucha risa, me da vergüenza. Pero no puedo juzgar a la gente, ¿entendés? Porque el problema lo tengo yo, no la gente. La gente opina lo que le parece. Estaría bueno que no hagan comentarios ofensivos. Sí, ojalá, sobre todo por, qué sé yo, me imagino en los más chicos, en los jóvenes, en todo eso. La regla personal, Isi, ha tenido desde siempre, cuando no era una mujer famosa, una forma de ser muy generosa, muy buena madera. Y ahora que está acariciando la fama, está en el mejor lugar de la primera mañana de la tele, también debería revisar por qué le repercute tanto lo que le dice la gente. Porque cuando a uno le repercute tanto es porque uno cree que eso es cierto. No, pero a veces... No, no, lo que pasa es que no estaría malo que lo revisara, pero por su bien. La gente a veces no se carga como... Para mucha gente es más fácil hacerse un perfil falso que ir a imputear a todo el mundo que ir a un psicólogo. Entonces en las redes tira todo, proyecta y descarga. Pero vamos a ver que frente a una denuncia, un abogado a través del juez pueden pedirle a las compañías celulares si ubica ese número. Sí, claramente. Sí, por supuesto. Pero quiero decir que sin ir a ese extremo de pronto, la gente puede llegar a ser muy cruel a través de un perfil que... Sí, Josécito y ponen flores. Dos seguidores. Dos seguidores. Y hay gente que realmente puede ser monstruo. Sí, lo es, lo son. Además de eso es muy protectora, tiene como esa cosa de madraza que le nace y le nació con el actual novio, con el anterior. Y con el anterior también siempre fue así. Y ella siempre trató de cuidarlos más a ellos que a ella misma. ¿Vos por qué tenés un novio muy lindo? No. Porque, claro, lo que pasa es que ella con ese novio, ese bebote que tiene, ¿cómo no lo va a cuidar? Escuchame. Bueno, nos fuimos una de las amigas más queridas de Lizzie. Para mí es una exquisitez también de persona, con una cabeza maravillosa, que es Gonzalo Costas, Costi para mí. Así que vamos a escuchar a ver qué opina de todo este tema. A ver. ¿Qué me contás de la semana que tuvo la Lizzie? Es una telenovela mexicana. Es un subibaje emocional. Hay un autor que decía que la vida, que el teatro es la vida en muy poco espacio. Y la tele también es la vida en muy poco espacio. Bueno, en un día y medio, reconciliada, peleada. Todo lo que se te ocurra, todo lo que se te ocurra. Ahora, esto sí es cierto y se lo dije a ella, por eso lo puedo decir ahora. Si vos abrís la puerta del infierno, ¿quién sale? El demonio. También ella sabe dónde se metió. Lizzie no es una... Lizzie no es una... Porque eso también a mí me molesta. La tratan a Lizzie como que es una imbécil. Como que es una estúpida que no sabe lo que está pasando. Que está en manos de un malhechor que tiene pergueñado un plan. ¿Para quedarse con qué? ¿Con qué? La Lizzie tiene plata hasta que se muera ella y tres generaciones. Porque la hizo laburando desde antes de que la tierra estuviera caliente. Es muy ubicada y muy consciente de la realidad en que vive. Si el chico... A ver, y si ella tiene ganas de darle su dinero... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Para juzgarla, para decirle... Y con la mentirilla de te lo digo porque te quiero. ¿Qué es si no es una imbécil? Y chicos, ubíquense todos los que la criticaron. Sus colegas. ¿Desde qué tribuna moral hablan? Porque todos tenemos un muerto en el placar. No porque Lizzie sea una beata. Lo que me molesta es que ahí te das cuenta como muestran la hilacha. Ahí te dan cuenta que no son inclusivos. Que están disfrazados de inclusivos. Y eso es lo que me jode. ¿Cómo una trans? Pará. Es exitosa, tiene su programa de televisión. Va a estrenar en el Lora Membribe de un autor francés. Trabaja en la radio. Ah, no, pará. Y encima tiene novio, encima es feliz. Y encima es fachero. Y es más joven que ella. ¿Qué más quiere esta? Y eso es. Ahí es donde aparece el facho. Al chico lo presentan como un chicolo. Y a ella como una imbécil que no se da cuenta. Esa es la mirada que baja. No hay nada de verdad en esto. Pero cuando presentan a una chiquita joven con un señor más grande. Y nadie dice esto. Entonces, como ella es trans, también está esa mirada. Que te juzga. Y es horrible. ¿Por qué quiere decir entonces? Que solamente una persona se acerca a nosotros para sacarnos algo. Tan inmundas somos, tan humilladas tenemos que estar todavía. No señor, no lo permitimos más. No se permite más. Esto es lo que nosotros vivimos toda la vida. La diferencia es que ahora está en un prime time. En un lugar muy expuesto. Pero son los quilombos que tuvimos siempre. Lo que pasa es que la gente tampoco los conoce porque antes nos llevaban presas. Ahora nos tienen que fumar en pipa. Bueno, vieron que les dije que tiene una cabeza fantástica. Yo comparto muchas de las cosas que dice Costi, ¿no? Porque la verdad hay, lamentablemente y debido a, no quiero entrar en cosas que no corresponden para este programa, pero debido a la gran grieta que hay en este país, la envidia, los celos, el resentimiento, está a flor de piel en la sociedad. Entonces, como dijo ella, ver una persona que está económicamente estupenda en un canal líder. Y ahora encima la quieren. Claro, y teatro, y radio, y novio joven. Qué pecado. La gente, a mucha gente, le sale lo peor. Ajá, para criticarla, ¿no? Es una entraña. Mira, para criticar la relación. No, criticar no, destruir. Claro, bueno, el tiempo... Eso no es una crítica. Ojalá que Lizy esté bien, porque yo la quiero muchísimo, todos la queremos. Y ojalá que tenga una linda experiencia con este tipo. No, yo lo que le digo a Lizy, publicá todo lo que quieras en Twitter, en todas las redes, y no leas lo que viene para abajo. O léelo, pero que no te afecte. No, no, ni lo leas, no tiene que leerlo. Y formar mis redes, prácticamente. Desde el momento que te metés en el living, en la casa, en el dormitorio de la gente, como es la televisión, a través de las redes, te haces popular, ya perdiste tu intimidad. Entonces la gente del otro lado siente, y con todo derecho, que puede emitir un juicio. Amor, cuando vos te metés en las redes y decís, acá pasando el día brutal, y empiezas una a decir, qué lindo que tenés el vestido, y otra que sos una ridícula. Y sí, pero es que es así. No le tenés que dar entidades. No le podés gustar a todo el mundo, esto es así, no le podés conformar a todo el mundo. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que vos hacés y pensás. Bueno, aparte las redes tienen ese juego perverso de decir barbaridades. Y sabemos que hay como una réplica, uno dice una barbaridad y el otro va y dice dos barbaridades más grandes. Por eso la subestima. A ver, porque ella es exitosa justamente, tiene fama, tiene plata, quiere decir que la pareja está por interés o porque quiere su plata o porque quiere su fama. Pero qué, vamos a juzgar, yo no lo pienso así, pero vamos a juzgar a que... ¿Por qué no la puede querer y se haya enamorado realmente de Lisi como es? Pero le das la libertad, yo soy democrático, si Rubén quiere pensar que él la está usando, pues déjalo que piense eso, ¿qué? Lo vas a juzgar al que piensa diferente. Está bien, pero también la bronca es de Lisi, es decir, ¿no puede alguien enamorarse de mí? ¿Por qué todo tiene que decirlo? Eso lo pueden pensar pero no se lo tienen por qué escribir. Claro, ahí bueno, ¿viste cómo son las redes? Ah, bueno, pensar todos podemos pensar. Pero cuando vos tenés una cuenta abierta al público, eso quiere decir que admitís lo bueno y lo malo, que te digan, ¿sos divina o sos un horror? Exacto. Yo el otro día... Si no, es una cuenta privada y listo. ...con mi productor, su pareja, mi amigo Arnaldo André, con otros amigos más, y nos sacamos una foto con Arnaldo, que yo lo quiero, lo adoro. Yo me conozco de jovencita que miraba sus novelas, la vida que hizo que en este medio pueda ser su amiga. ¿Sabía cuántas bloqueé? ¿Por qué decían? ¿Por qué decían? ¿Por qué decían? No, gente muy maleducada. Se metieron con mi viudez y, claro, y con el pobre Arnaldo, y muchos yo creo que no lo reconocieron. Entonces me parece, yo no me pongo a contestar, ping y bloqueo. Es más barato que ir al psicólogo. Claro, me dicen, ah, yo te parezco esto, ping, ya no te podría parecer más. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? No va a decir. No saben ni cómo es ni qué, me parece que hasta son groseros, ¿viste? Pero además entras al perfil y no tienen ni foto, no tienen ni identidad. Pero por eso te digo, se ponen un planista de tal, una fotito de flores y... De un perro. Bueno, pero eso, por eso, no hay que darle entidad y hablar de ellos también es como darle más entidad. Pero por eso, pero yo, a mí, habitualmente muchos me putean un poquito, pero no tanto. A todos. A todos. Pero, claro, pero me pareció, hay cosas que no se tocan. Sí. Y mi pasado inmediato, que no fue lo más lindo, que se metan con mi viudez, yo no se lo voy a permitir a nadie. Y va a ser, ya hace casi cuatro años que estoy viuda, tengo más que derecho en rehacer mi vida. Pero no con Hernando André, porque no. Que es conmigo. Él hace años, pero no, le dije que no. Te mandé un beso, Hernando, que sé que no es vida. A partir, viste, no podés mostrar la foto, encima con un famoso. Viste, son, hay cosas que, viste, entonces cuando son gente con esos comentarios, yo no quiero tenerlos en mí. Pero también es una forma de, desde el que está del otro lado, de protagonizar por un instante. O sea, vos le estás dando entidad al que te escribe, al que te dice, al que te insulta. Lo peor que puede ser es contestarle o darle entidad. Entonces es una forma de buscar esto, de, yo protagonizo. Porque está entrando, está entrando, es lo que yo te digo. Cuando vos lo dejás entrar es porque hay algo que te hace creer que eso podría llegar a ser verdad. Y vos creés que Lizzie puede identificarse con eso, siente que... Yo creo que a veces hay cosas que le entran, vanas que le entran que... Lo bueno que Lizzie volvió y a la noche fue a Javaré juntos, felices, a mostrar que estaban bien. Pero yo te lo dije a ella. Anda. Y salí. Sí. Y sentiste bien. Vos te mereces absolutamente todo lo que está bien. ¿Por qué no? Me llama totalmente la atención. ¿Qué cosa? Porque Lizzie también, con la vida que llevó. Y de hecho ella también lo contó. Con su primer novio que estuvo 11 años, comían fideos, viajaban en el colectivo. O sea, padecieron una vida también muy, muy, a ver... Mildes. Más difícil, claro. Exactamente. Y sin embargo esa persona eligió estar al lado de ella. Entonces es que le afecten estos comentarios. Me hacen hasta mal a mí, que yo la quiero y que todas las personas que estamos a su alrededor decimos, sé más fuerte. No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Todavía nos falta un poquito de experiencia con respecto a esto de las redes. De lo parmario. Y aparte creo que en el caso particular de Lizzie también, ella se encontró con este éxito apabullante este año. O sea, también es muy nueva en esto de que de pronto es Lizzie, todo el mundo te conoce, todo el mundo te adora. Y además que está muy acostumbrada a recibir cosas buenas, comentarios buenos, buena energía de la gente. Entonces de repente se encuentra con esto. Claro, pero en este caso, lo que hizo la gente, lo hizo desde lo que ellos creen que está bien. ¿Me entendés? Avisarle que él no tenía buenas intenciones. Que te va a robar la billeta. Claro, eso fue tremendo, ¿no? El hecho de decir te prostezco y te quiero tanto que te digo esto, que es una barbaridad. Sí. ¿No? Una locura. Bueno, si la intención de todos los que escribieron eso era hacerle daño, se dieron el gusto. Sí, claro. Ahora esperen lo que la vida les... ¡Ay! ¡Listo!